¡Ey! ¡Esa gente! ¿Qué tal? En este vídeo ya casi anocheciendo, vamos a pinzar un poquito esta piracanta, ¿vale? Lo que estamos logrando con esta piracanta, ahora mismo es ya hacer espesores interesantes, ¿vale? Todas estas ramas que veis que están saliendo hacia arriba, salen de laterales de ramas, de laterales de ramas que hemos hecho los abanicos estos famosos, ¿no? Pues de los mismos laterales salen buscando a la luz ramitas que van yendo para arriba, que son muy interesantes, que alguna que nos dé, ¿vale? Porque normalmente tienden a tirar, como veis, de las puntas, ¿no? Tienden a tirar de las puntas, pero entre col y col, col y flor, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, es una rama buenísima, ¿no? Porque ya empiezan a hacer nuestros espesores, ¿vale? Y es paciencia, todo es paciencia, ¿vale? Es darle un pinzado ya, un poco con mesura, a este árbol. Ya lo tenemos que ir dejando tranquilo durante temporadas, porque tampoco, también queremos disfrutar de la floración, ¿no? Y la floración, la floración y fructificación de este árbol da lugar con ramas ya maduras, ¿no? Ramas ya bastante maduras, por lo cual, este posiblemente sea el último pinzado de este año en este árbol, para que el año que viene me pueda dar una floración, que me apetece tener una floración en este árbol, me apetece dejarle tener una floración porque ya estoy teniendo un poquillo lo que yo quiero, ¿vale? Tampoco está mal, a nadie le amarga un dulce, ¿vale? Entonces le vamos a hacer una pinzita, ¿vale? Le vamos a hacer una pinzita, siempre siendo consecuentes de que queremos algún espesorcillo y, oye, cositas, cositas bien, ya en este árbol, cositas bien, alguna corrección, como estoy viendo aquí, ¿vale? Por alguna rama que nos ha dado, que está yendo a una dirección que nos parece interesante. Así, así. Y la verdad es que este árbol me encanta. Es un árbol, como ya os conté una vez, ¿no? Cuando os presenté este árbol, es un árbol que salió muy, muy barato. Le vi, bueno, le vi, no recuerdo yo si le vi o se lo compré a David, ¿no? Yo se lo compré y no sé si fue el que me lo dijo, mira esto, que esto es la leche, tiene un potencial enorme, o fui yo el que le dije, quiero ese árbol, ¿no? Yo creo que fue que yo le dije, quiero una piracan, te dijo, pues te consigo una con un potencial enorme. Creo que fue así, creo recordar que fue así. Creo recordarlo, pero, como no lo sé de seguro, pues tampoco lo puedo decir. Lo que sí sé es que es un árbol con un potencial, pues eso, no voy a decir desmesurado, pero sí voy a decir desmesurado. O sea, es un árbol que con los años que lleva de formación, oye, más de uno quisiera. Ahora lo que estoy haciendo es quitarle, como ya hemos pinzado un poquito, le estoy quitando todas estas ramas, estas hojas que van hacia abajo, que se juntan con las copitas de abajo, lo cual no me parece, no me parece bonito. Y como no me parece bonito, pues lo quito. Al igual que esto de aquí, todas estas hojas, las quito porque no me parece bonito que se junten las copas de manera tan acusada, ¿vale? Esta de aquí, la quito para separarla de esta. Yo soy el tío Capitas, ya lo sabéis. Soy el tío Capitas, y al tío Capitas no le gusta que se junten las capas. Decía yo en John Naka, que los pájaros huelen sobre entre las ramas. Yo es que, yo es que Naka para mí es la leche. Ahí. Y ahí. Qué bonito. Qué bonito este árbol. Y estas hojillas que le quito, pues viene muy bien. Porque sirve también de semidesfoliar el árbol, ¿no? De quitarle un poquillo de hoja madura. Y que vaya dando cada vez hoja más chiquitita, ¿no? Hay que recordarle al árbol que es un bonsai. Hay que recordarle que es un bonsai, ¿vale? Y ya de paso, quitarle las hojas grandes. Y los chupones como este. Los chupones como este. Este árbol, hace poco le aboné. Hice el vídeo del abonado. Como siempre cuando haces algo que no es lo políticamente correcto, hay comentarios que... que te dicen que lo estás haciendo mal y que prácticamente como que se te muere el árbol o algo. Ha tirado, ha tirado el hombre. Ha tirado el hombre. Le ve falto de salud al pobrecillo. Así. Vamos a ver de dónde le salen. Estas ramas están... Oh, de aquí todo abajo. De aquí. Vale, pues esas se quitan enteras. ¿Vale? Pero le salen de zonas que no necesito ramas. Ahí. Y ya de paso se las quito. Le quito las hojitas y le quito todo eso. Así. Una pinzadita. Una puesta a punto. Esta rama de aquí abajo. La voy a quitar. Aquí. Aquí. Y aquí. Una limpiecita. Y está perfecto este árbol. Yo no sé si os gusta, pero a mí este árbol me vuelve loco. Me vuelve loco. Y cada vez más. Me gusta mucho. Le estoy metiendo mucha caña. Estos tiempos, estos años, le estoy metiendo mucha, mucha caña. Tanta de que no le disfruto la floración. Pero la verdad es que me merece la pena sacrificar la floración para tener un árbol. Más fuerte, más vigoroso. Más fuerte, más vigoroso. Mejor formado. Y ya cuando le vaya a disfrutar la floración, ya habrá momentos para cada cosa en este árbol. Ya habrá momentos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Esta de aquí. No te veo. Aquí. Pon. Pon. Y pon. Y pon. Así. Mejor. Mucho mejor. Así que, con este pinzadito y charlar un poquillo con vosotros de este árbol, me voy a despedir. Y quitando el chuponcillo de por aquí dentro. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita que os avise de que subo vídeos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.